Los Don Pepe compraron sus viviendas de forma totalmente legal y muchos aún a día de hoy siguen pagando sus hipotecas. Y ahora ven como el sacrificio de toda una vida y de haber construido un hogar se derrumba literalmente. Los Don Pepe fueron construidos en 1964 y hoy están considerados como edificaciones fuera de ordenación sin que se permita ningún tipo de obra. Los propietarios presentaron un proyecto de rehabilitación de estructura y de fachada que no les permiten ejecutar y en su lugar los echan a la calle para demoler sus casas. El consistorio no encontraba la licencia de obra pero sorprendente aparecieron los justificantes de pago de la tasa. Licencia no, tasa sí, extraño. En un protocolo de intenciones firmado por las tres instituciones, el Ayuntamiento, el Consejo Insular de Ibiza y el Gobierno, el Ayuntamiento reconoció su responsabilidad en la creación de la apariencia de legalidad del edificio al haber llegado a conceder incluso alguna licencia de reforma. Y a pesar de ello, la solución que se les planteó fue una permuta que además les supondría pagar al menos unos 40.000 euros, una solución pagada por las propias familias perjudicadas. En febrero de 2022, la entonces diputada del Partido Popular, Virginia Marí, desde aquí mis más afectuosas condolencias a familiares y amigos, solicitó al Ejecutivo que se permitiera la rehabilitación a través de las modificaciones legislativas que fueran necesarias, llegando a solicitar incluso al Gobierno central la legalización por motivos de manera excepcional y razones de utilidad pública debidamente acreditada. Iniciativa que, como no podía ser de otra forma, Vox apoyó. Ahora son ustedes los que están en el Gobierno, ahora está en su mano dar solución al problema de los vecinos que se ven desahuciados y tratados como delincuentes, como dijo Marí. Y gobiernos del Partido Popular ya elaboraron, aunque sin mucho éxito, esperemos que esta no sea la situación, disposiciones para evitar el derribo de determinadas edificaciones, como la Casa Cretú o el establecimiento de Charco. En esta ocasión hablamos de más de un centenar de familias cuyas viviendas van a ser demolidas por no permitirles unas obras de rehabilitación. Desde mi grupo parlamentario les tendemos la mano para dar solución a esta injusticia y devolver a los propietarios su hogar. Muchas gracias.